Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 330 y 339. La ciudad de Constantinopla sigue creciendo, un imperio africano se expande y la Biblia se traduce a otro idioma. Así que si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. Estamos en el año 330, una época de imperios en auge y reinos en declive. Mientras Roma dominaba en el oeste, en el este africano Axum emergía como una potencia. Ezana, su rey, fue un líder con ambiciones más allá de sus fronteras. Era tan bueno como rey como estratega. Dirigiendo su mirada hacia el oeste, Ezana vio oportunidades. Los novates, un pueblo poderoso, controlaban vastas tierras, pero Ezana tenía un ejército formidable, compuesto por más de 20.000 soldados. Las crónicas explican intensas batallas. Ezana, con su táctica y destreza, logra derrotar a los novates, cambiando el equilibrio de poder en la región. Tras su victoria, Ezana no se detiene. El reino de Meroe, una civilización con más de 800 años de historia y conocida por sus impresionantes pirámides, se convierte en su próximo objetivo. Con una serie de asedios y maniobras, Axum logra lo impensable en aquella región, la caída de Meroe. Esta victoria no solo amplía el territorio, sino que marca el fin de una era para una civilización histórica. Hoy se pueden visitar las ruinas de Meroe, y sus impresionantes pirámides. La tribu germánica de los godos dominaba bastas regiones de Europa en este siglo, pero hay algo que les falta, una Biblia en su propio idioma. Ulfilas, un obispo godo, tenía una misión bastante particular. No solo quiere evangelizar a su gente, sino también darles las escrituras en su lengua materna. El gótico no tenía un sistema de escritura establecido. Ulfilas no solo traduce, sino que crea un alfabeto único para ello. De toda la Biblia, Ulfilas traduce casi todo, excepto los libros de reyes. La razón no está clara, pero se cree que quería evitar que los godos guerreros se inspiraran en las batallas descritas. Esta traducción no solo espiritualizó a los godos, sino que también dejó el único testimonio escrito extenso del idioma gótico, un verdadero tesoro lingüístico. Aunque el reino bodo ya no existe, la Biblia gótica es una herramienta esencial para los lingüistas. Ayuda a entender la evolución de las lenguas germánicas, incluyendo el inglés moderno. ¿Sabías que solo sobreviven fragmentos de esta Biblia? El más famoso es el Codex Argenteus, que se encuentra en Suecia y tiene más de 1500 años de antigüedad. Constantino I. En una época donde la desigualdad era la norma, Constantino I sorprendió a todo el mundo. El 18 de mayo anunció algo inesperado para los ciudadanos de la ciudad de Constantinopla. Tomando nota de la Gran Roma, decidió emular su tradición de distribución gratuita de alimentos. Pero, ¿de cuánta comida estamos hablando? Pues aproximadamente 80.000 raciones diarias y no estamos exagerando. Es como si cada persona en un gran estadio de fútbol lleno recibiera una ración de comida, todos los días. No se trataba solo de dar comida, sino de hacerlo eficientemente. Había 117 puntos de distribución dispersos por toda la ciudad, asegurando que nadie quedara fuera. Para ponerlo en perspectiva, es como si hoy una ciudad distribuyera millones de tacos o pizzas diariamente. Esta acción no solo llenó los estómagos, sino que también fortaleció la lealtad hacia el emperador y elevó el espíritu comunitario de Constantinopla. En el penúltimo siglo del imperio más importante de la historia antigua, hubo varias sombras. Calocaerus, un oficial de bajo rango en Chipre, decide que es su momento de brillar. Su jugada fue proclamarse emperador, desafiando al mismísimo Constantino. Chipre, una isla que representaba menos del 0,2% del territorio romano, fue el epicentro de una rebelión. Pero Constantino no iba a quedarse de brazos cruzados. Envía a Flavio Dalmacio, el jefe de seguridad de la frontera oriental, un tipo duro con más de 15 años de experiencia en el campo. La tensión se palpaba en el aire. Las tropas de Dalmacio desembarcaron en Chipre, listas para enfrentar a las fuerzas rebeldes. Las batallas no duraron mucho. Con un ejército superior y una estrategia impecable, Dalmacio aplasta la rebelión en menos de tres meses. Calocaerus, el rebelde, pasó a la historia como el hombre que desafió a un imperio. Aunque su revuelta fue breve, nos recuerda que incluso en los rincones más pequeños del mundo pueden surgir grandes historias. En un giro del destino, los godos, antiguos enemigos, se unieron a los romanos, una alianza forjada en la necesidad. Mientras Roma respiraba aliviada, una nueva amenaza surgía, los vándalos. Estos guerreros estaban decididos a cruzar el río Danubio. Como sabemos muy bien, el Danubio no era solo un río, era la línea defensiva que separaba a Roma de las tribus bárbaras. A pesar de sus diferencias pasadas, los godos se movilizaron. Unos 10.000 guerreros godos se posicionaron a lo largo del río. Los enfrentamientos fueron duros e intensos. En una batalla clave, los godos repelieron a 3.000 vándalos en un solo día. Aunque los godos triunfaron, no fue sin coste. Uno de cada cinco guerreros en la defensa del Danubio se perdieron. Esta alianza mostró que enemigos sacérrimos pueden unirse por un bien común. En el corazón del desierto sirio, Palmira actuaba como un oasis comercial. Esta ciudad, estratégicamente ubicada, conectaba la ruta de la seda con el mar Mediterráneo. No es sorprendente que, con tanto tráfico comercial, la ciudad buscara formas de capitalizar. Así nació la idea de implementar un sistema de aranceles. En una piedra tallada encontrada entre las ruinas, se detallan las tarifas que los comerciantes debían pagar. ¿Sabías que algunos productos exóticos, como las especias de la India, tenían un arancel del 25%? Eso es más alto que muchos impuestos modernos. Estos aranceles no solo llenaron las arcas de Palmira, sino que también regularon el comercio, estableciendo estándares y protegiendo a los productos locales. Aunque los tiempos han cambiado, el concepto de arancel sigue vigente. De hecho, el sistema de Palmira sentó las bases para las políticas aduaneras actuales. En el año 336, el vasto imperio del Zhao posterior experimentó un cambio monumental. No, no hablamos de una revolución, sino de un cambio de capital. El emperador Xihu decidió que era hora de mover la capital de Xiangguo a Yexeng. ¿Por qué? Bueno, Yexeng ofrecía una posición bastante más estratégica y era conocida por su rica cultura. En ese entonces, mover una capital no era como mudarse de casa. Era trasladar toda la administración, la corte y hasta el ejército. Estadísticas en mano, Yexeng tenía cerca del doble de población que la antigua capital. Esto significaba más recursos, más mano de obra y, por supuesto, más fiestas. Pero claro, no todo fue fácil. Xihu tuvo que enfrentarse a las críticas y resistencia. Sin embargo, su visión de un imperio más fuerte y unificado en Yexeng prevaleció. La ciudad creció drásticamente bajo su liderazgo. Se convirtió en un epicentro de comercio y cultura, atrayendo a talentos de todas las partes del imperio. Como hemos visto, Constantino el Grande no fue solo otro emperador romano. Fue el pionero que marcó el inicio de una nueva era, llevando el cristianismo al corazón del imperio romano. Durante 12 años, desde el 312 hasta el 324, Constantino gobernó el imperio romano occidental. Pero su ambición no se detuvo ahí. En el 324 se convirtió en el único emperador de todo el vasto imperio, manteniendo este título hasta el 337. Aunque el cristianismo había sido perseguido anteriormente, Constantino decidió cambiar esto. Bajo su liderazgo, el cristianismo pasó de ser una minoritaria, ser la principal del imperio. ¿Sabías que antes del emperador, menos del 10% de la población del imperio se identificaba como cristiana? Su influencia llevó ese número a crecer exponencialmente en las décadas siguientes. Cerca de Nicomedia, en un lugar llamado Achirón, Constantino finalmente falleció a la edad de 65 años. A pesar de su apoyo al cristianismo, Constantino no fue bautizado hasta poco antes de su muerte, y fue Eusebio de Nicomedia quien tuvo el honor de realizar el rito. Es curioso cómo cambia la historia. El imperio romano que una vez persiguió a los cristianos, ahora perseguía a los no cristianos. En apenas unas décadas cambió todo. De mártires a perseguidores. Años antes, los cristianos eran arrojados a los leones, pero ahora con el cristianismo como religión oficial, las tornas cambiaron. ¿Y quién eran los perseguidos? Pues principalmente paganos, aquellos que seguían las antiguas religiones romanas. Se estima que alrededor del 40% de la población aún practicaba estas creencias. Constantino, al adoptar el cristianismo, buscaba unificar al imperio bajo una sola fe, pero esto significó marginar a quienes nos adaptaron. Muchos lugares sagrados paganos fueron destruidos o convertidos en iglesias. Las estatuas de dioses paganos, algunas con ciclos de antigüedad, fueron derribadas. A pesar de la persecución, muchos paganos resistieron en secreto, manteniendo vivas sus tradiciones y rituales. Aunque el cristianismo dominó, las raíces paganas dejaron su huella. Festivales, mitos y símbolos aún persisten en la cultura moderna. La eterna lucha entre el imperio romano y Persia continúa y se revitaliza en esta década. Persia resurge bajo el mando de Shapur II. Mientras Roma disfruta de su esplendor, las noticias llegan a Constancio II. Mesopotamia, la joya del imperio, está siendo atacada, y no es cualquier enemigo, es de nuevo el poderoso imperio Sasánida. Sin perder un segundo, Constancio II se dirige al este, dos de los líderes más poderosos de la época cara a cara, como si fueran un juego de ajedrez geopolítico. No es una guerra convencional. Son 11 años de escaramuzas fronterizas, de movimientos tácticos. Durante este periodo, más de 50.000 soldados estuvieron involucrados en diversos enfrentamientos. Aunque ambos imperios poseían recursos impresionantes, mantener a raya a un enemigo formidable durante más de una década no es tarea fácil. Las arcas se vacían, las tropas se cansan. A pesar de las batallas y las estrategias, ninguno logra un triunfo decisivo. Como en un juego interminable, entre amigos donde nadie quiere ceder. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 340. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.